lo antidepresivo debe evitar estos comportamientos y los evita supongo mientras está activo en tu cuerpo pero es como toda pastilla como todo como toda cosa no es para siempre no te toma una pastilla y siempre 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 te va a servir o sea es como por un momento quiero pensar aquí para que me tratan bien y una casa muy rica puedo abrir una puerta y cago aquí son robots también los pollos hay si son robots amigos eso es un robot yo lo hacía de broma hasta los pollos que deprimente ok no puedo hacer nada aquí y por favor que él y me trata bien los actuales todo el juego va a ser de que me tratan como la mierda voy a tener que comportarme bien porque me abartaré voy a empezar a matar a todos si es que me me deja ah pues no se que tengo que hacer es ahí abajo me tiro Ahí, bajo Ah, una jirafa Hola, ¿cómo bajo? Ah, bajo una puerta Pero hay unas escaleras, ¿no? ¿Sí hay unas escaleras? ¿Y esas escaleras? ¿No las usé? Vale, ok Sube y despierta Car Hola, Car ¿Dónde duerme, Car? Car ¿Cuál tiene...? ¿Cuál puede ser un cuarto? Mira los adornos Es como muy amante de los animales, ¿no? Car Ah, se abre solo esa cosa Oye, Car Ah, mierda, tengo que abrir las cortinas No sé, es mejor levantarla así como Eh, oye Porque esto es muy agresivo, ¿saben? Ah Buen día, Car Buenos días Son las 6 de la mañana Cielo parcialmente nublado Con 12 grados 80% de humedad Con una alta probabilidad De lloviznas en la tarde Este día está perfecto Para quedarse en la cama Fui a recoger Aunque solo tengo que escuchar al viejo Es la pintura que solicitó Oh, cierto, lo había olvidado Esa es la diferencia entre tú y yo, Marcus Tú nunca olvidas nada Te voy a dar una pastillita Ah, no, es una inyección Permítame su brazo, por favor, Carl No Carl Gracias Acabo de abrir los ojos y ya me vas a poner a sufrir Los humanos somos máquinas muy frágiles Nos averíamos fácilmente Requiere mucho esfuerzo Para seguir funcionando Hey ¿Qué le pasó a tu ropa? Oh, no es nada Solo unos manifestantes en la calle, Carl Son unos idiotas Creen que pueden detener el progreso Atacando a unos cuantos androides Espero que no te hayan hecho daño No, no, no ¿Cómo que no? Solo me zarandearon, Carl Te pegaron dos patadas, amigo Eso es Lo acompañaré al baño ahora Ah, soy re fuerte, mírenme Se me puede caer Lo estoy bañando, parece Amigo, juro que estoy presionando todo Pero no dice que lo estoy presionando Ahí está, ahí está Espera, pero ¿tiene escaleras? Oh, míralo abajo Gracias, Darkest Tower Pues es su regalada Ah, dije Un tristico Ah, mira Tenía estas cosas Los correos de sus fans, nada más Ya los respondí Hay noticias de Leo No, Carl Puedo llamarlo si prefiero No No, no es necesario Ok, yo te llevo, amigo Ok, vamos al comedor No sé cuál sea Pero esta es una puerta grande Algo Habrá aquí Como un comedor O una sala Con comedor Ah, que hora Lo hice mentiroso Lo pedí por el Uber Eats Gracias, Marcos De nada Ok Vamos a hacer desayuno Es el único Que se porta amable Con los androides Por ciertos cinco meses No me spoileas así Voy a matar También al viejo este No me importa Gracias DLC Pavel Por esos cinco meses Mire Ay, qué feo están Gracias, Marcos Televisor Oigan, me estoy súper Mega recontra orinando Voy a orinar Y ahora vuelvo En cuanto me deje El señor este El tonto polla Y si te ocupas de algo Mientras termino de desayunar Claro De acuerdo, Carl Ok, ahora vuelvo Ahora vuelvo Vale, voy a dejar musiquita Miren Miren, le voy a dejar Esta Esta No Esta Esta La típica La sesión Ahora vuelvo Voy a orinar nada más Negra rara Ok, ya Mucha música Ahora sí Vamos con lo importante Oigan, está bien Es como cine Cine un poco lento No me gusta que camino O sea No puedo correr Dentro de las casas Pero afuera sí parece A ver qué le hago al viejo Uh, qué bonito No sé qué es Pero está bonito Juego ajedrez O sea, ¿podría jugar ajedrez Yo solo? Sentarse Ah, yo no sé jugar ajedrez Sí, claro Ajedrez rápido Ajedrez rápido será Ay, no me dio tiempo Vaya que fácil fue Se te oxidaron los circuitos O es que este anciano Te dio lástima Eh, verdad Bueno, pensé que le gustaría ganar Nunca regales una partida, Marcus Si puedes ganar, gana Eso es lo que ha hecho llegar A la humanidad hasta aquí Un día ya no estaré aquí Para protegerte No, qué triste suena eso Tendrás que cuidarte solo Y tomar tus decisiones Igual yo voy a elegir ganar, eh ¿Y en quién te quieres convertir? Este mundo rechaza Quienes son diferentes, Marcus No dejes que nadie te diga Quién debes ser No Vayamos al estudio Igual Es como muy intuitivo Lo que a veces Lo que pasa O lo que pasó, ¿no? O es que estoy pensando de más Y no debería de pensar de más No, te llevo, viejo A la mierda Perdón, perdón, señor Espera, no puedo pasar por ahí ¿Hola? ¿No quieres sentarte ahí a pintar o algo? ¿Dónde quieres ir? A ver ¿Quieres ir acá? ¿Quieres pintar? ¿Quieres ir acá? Ah A crear el centro Veamos dónde nos quedamos Retira la sábana Ahí voy Espérame Espérame Ah, la mierda No entiendo qué es Pero es mucho Es abstracto, ¿no? Limpia el estudio Claro, claro Soy un puto Limpiador de casas Y estudios Ahora Ah, bueno Todo esto lo hizo él Y está bueno Relimpiamos acá ¿Cómo hace tanto desorden Si no puede caminar? Lo ponemos ahí Perfecto, perfecto Ahora para acá Miren Tan feo los dibujos Como que son de alguien Que no es de él ¿No? Aunque ahora voy con él Hola, señor ¿Qué está haciendo? Es como una montaña Pero al mismo tiempo Como un alma oscura Está raro O sea, ¿no está feo? Pero no está bonito Entonces Es abstracto ¿Cuál es tu veredicto, Marcos? Ay, no Eh O sea Si tiene algo especial Algo que no puedo definir bien Creo que me agrada La verdad es que ya no tengo nada que decir Cada día que pasa me acerco más al final Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles Carl Pero ya basta de mí Veamos si tienes talento Inténtalo Amigo, soy un robot Intenta pintar algo Te voy a hacer lo más redicto que quieras Lo que tú quieras Inténtalo Límpiala al menos Hola, mi amor ¿Solo esos dos? Bueno, el escritor es como más colorido Eh, hola, Toquito ¿Cómo anda? Gracias por haber hecho un mesazo, amigo Se agradece Se agradece Es que era obvio Soy un robot Es una copia perfecta De la realidad Pero pintar no se trata de Reproducir el mundo Se trata de interpretarlo Mejorarlo Gracias, Megabit Por ese frame aquí del canal Carl, yo no Creo que pueda hacerlo No está en mi programa Anda, inténtalo Agarra un lienzo Amigo, hice la mejor pintura del puto mundo Este viejito me tiene envidia Haz algo por mí Cierra los ojos Ciérralos Tú déjame Confía en mí Que confíe en mí el robot Yo hago la mejor pintura que haber en su vida Trata de imaginar algo que no existe Algo que nunca has visto Ahora concéntrate En lo que te hace sentir Un papá Y deja que tu mano se mueva por el lienzo Yo creo que... ¿Qué estoy haciendo? ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Arquise! Oh, por Dios La presiona, amigo Hola, pa Ah, este es el que dibuja feo Leo Sabía que tenía un hijo tonto No te oí entrar Estaba en la zona Quise pasar un momento Hacía mucho que no venía, ¿eh? ¿Estás bien? Ay, no, está bien cricoso No te ves muy bien Ah, sí, sí, estoy bien Oye, ah, ah Necesito un poco de dinero ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Ah, es que no dura, ya sabes Sí ¿Ya volviste a lo mismo o no es así? No, 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 te juro que no es así No me mientas, Leo ¿Y qué importa? Solo necesito efectivo y ya Lo siento La respuesta es no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Deja de matar a tu hijo Sí, claro, ya sé por qué Prefieres, prefieres cuidar a este muñeco de plástico que a tu propio hijo, ¿no? Dime, papá, ¿qué tiene esa máquina que yo no? ¿Es más listo? ¿Más obediente? A diferencia de mí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo Es una simple máquina Leo es suficiente Suficiente No te interesa nada más que tú mismo y tus pinturas Nunca has querido a nadie Nunca me has querido a mí También está difícil quererte, amigo Identidad y desesperación Porque la verdad, androides se me hacía muy aburrido ¿Saben? Dibujar androides Y humanidad, pues La humanidad, o sea, son humanos Y puse identidad Y luego Identidad Era androides Desesperación Y puse desesperación Porque estaba desesperado por elegir la respuesta ¿Saben? Con el tab es lo que eligió la gente A ver A ver, un 69% Hizo activar los pájaros Un 27% Jugó al ajedrez ¿Y de ese 27%? ¿De 14? ¿De 16? Bueno, supongo que está como dividido en 7 puntos No sé qué Pero 12% eligió empate Yo elegí derrota Pero sin querer elegí derrota Luego Yo copié el escritorio Así Ah, mira, podía copiar una pintura De Carl Luego Elegí identidad Sí, porque Es que creo que todos pensamos igual De que los androides son una mierda O sea, es como androides ¿Sabes? Androides Y luego 7% elegimos desesperación No está mal Porcentaje con amigos Ah, no tengo amigos que jueguen esto Da igual Ah, sí, sí hay Ah, es que no tengo amigos, ¿no? A ver, mis amigos 20% aquí no los pago ¿Es solo el 20? Ah, es que podía hacer tres cosas, ¿no? Ah Bueno, está bien Oye, está curioso eso, ¿eh? 5 de noviembre del 2038 Jimmy's No sé qué Ya entro No androide Pero soy un androide No puedo como no pasar Ah, soy el policía ¿Me repararon o qué? Eso yo Para que vean Soy un androide Escanear Ok, tengo que escanear los rostros A ver Tú no eres No, mi porra Peterson Jimmy Sin coincidencia Pensé que aquí no entraban androides Eh, gracias Gracias Mi Jesus Por eso ¿Para impropiación de estado? ¿Se agradece mucho? Creo que va a ser el último Pero voy a escanear todos Porque el último Tiene como la cara Agachada Ok Y este pues Tengo que hacer como aquí Como magia, ¿no? Preséntate Teniente Anderson Mi nombre es Connor Soy el androide enviado por Cyberlight Lo busqué en la estación Pero nadie sabía dónde estaba Dijeron que tal vez Habría salido a beber algo Tuve suerte de encontrarlo En el quinto bar ¿Qué quieres? Fue asignado a un caso Hace un momento Un homicidio Que involucra a un androide De Cyberlight Como dicta el procedimiento La compañía designó Un modelo especializado Para ayudar a los investigadores Yo no necesito ayuda Y mucho menos De un imbécil de plástico Como tú Así que sea un buen robotito Y vente a la mierda Eh Amenazar a la mierda Eh, comprensivo Entiendo que algunas personas Se sienten incómodas En presencia de androides Pero yo Estoy bastante cómodo Ahora vete Antes de que te aplaste Como una lata de cerveza Amigo, te voy a amenazar ahora, ¿eh? No Vamos a razonar Escuche No te ha sido nada malo Que debería dejar de beber Y venir conmigo Eso facilitaría todo Para ambos Eh Le digo algo Le compraré uno Para el camino ¿Qué dice? Cantinero Otro igual Amigo Hay que ganarse la confianza De la gente, ¿sabes? Ves, Jim Las maravillas de la tecnología Que sea doble Ah, pero se lo tomó Era pa'l camino Dijiste homicidio Sí Sí, eso dije Ok, creo que lo hice bien Porque Lo convencí Y aparte voy con él Y él me odiaba Yo creo que haría esto Y es real, ¿eh? Y te haría como No ser agresivo Hasta el punto Que lo merezca Paciente Como usted diga, teniente Exacto lo que yo diga Bueno, pero aquí me dice Sígate Amigo, acabo de llegar Bueno, acaba de llegar El señor No voy a confirmar nada Así es, el DPD Nunca nos dicen nada Los androides no pueden pasar De este punto Él viene conmigo ¿Qué parte de quédate Del auto no te quedó clara? Su orden contradecía Mis instrucciones, teniente No puedes hablar Ni tocar nada Y quédate lejos De mi camino No te preocupes Buenas noches, Hank Ya estábamos pensando Que no vendrías Sí, ese era el plan Hasta que me encontró Este imbécil ¿Con qué? ¿Te conseguiste un androide? Sí, muy chistoso Ya dime qué rayos pasó El propietario nos llamó Como a las ocho El inquilino llevaba unos meses Sin pagar la renta Así que pasó a ver Qué sucedía Entonces encontró el cuerpo Amigo, me cuesta mucho Subir una escalera Dioses La verdad es que yo no vuelo Soy un androide Apesta Imagínate cómo olía Antes de que abriéramos Las ventanas El nombre de la víctima Es Carlos Ortiz Tiene antecedentes De robo Y agresión agravada Según los vecinos Era Red Ice De esos solitarios Eso es más droga La mayoría del tiempo No salía Casi no lo veían En ese estado No era tan urgente Como para llamarnos A todos en plena noche Pudo haber sido Mierda, ya toqué Yo diría que ya Carlos De hecho lleva 13 días Sin huellas Sin huellas Andrés implicado Acá hay un cuchillo De cocina Tal vez el arma Homicida La cerradura fue violada Sangre seca Ah, son 19 días Bueno, primero Sigamos acá Y después me meto para acá El asesino El asesino debió salir por atrás ¿Qué sabemos del androide? No mucho Los vecinos confirmaron Que tenía uno Pero al llegar aquí No estaba Yo necesito un poco de aire Pero tú Siéntete en casa Estaré afuera Si me necesitas Sangre seca Ok, como que hubo muchas cosas Antes de que cayera muerto ¿No? Porque O sea Hay sangre seca En muchos puntos Huellas actiradas Ah, mira Es de mí Una lucha aquí Ay, no Leer, no El sexo con androide Es mejor Lo sentimos De más ¿Qué? Ok, sí hay sexo Con androides Falta un cuchillo Ok Ok Combate Y lo acá Ah, voy a duras Causa colisión Uy Primero quiero ver ¿Qué pasó? Bueno, no Tengo que desbloquear más Ahí está Ahí está Le pegó Y luego Le pegó otra vez Le pegó otra vez Y pues se defendió No 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 A ver, el libro ya lo vi A ver este ¿Por ahí se fue? El asesino debió salir por aquí No hay huellas aparte de los zapatos talla 10 del oficial Collins Esto pasó hace semanas Tal vez las huellas se borraron No, este tipo de suelo conserva las marcas Nadie ha estado aquí afuera desde ese tiempo Ok, solo me queda esto Chris, quiero un análisis general de los narcóticos Considéralo así, teniente I am alive A la mierda Vamos a analizar todo Hola, buenas noches, contercito Hola ¿Cómo andas? Ok, peso 130, supongo que kilos Eh, ok Dios mío, la mierda Horragia interna 28 apuñaladas Antes de hacer nada Robo y agresión agravada Muchas gracias Lupu Por esos 15 mensajes Se le hace muchísimo Gracias, gracias Aquí analizamos Ahí se estaba cayendo Aquí lo apuñalaron como 58 veces Y ahí lo apuñalaron 350 Apuñalado 28 veces Sí Parece que al asesino no le caía bien ¿Qué más da esta evidencia? ¿Qué evidencia me falta? Quiero ir con las 10 evidencias Para, pues Que vea que soy un buen androide Puedes confiar en mi, hijo puta Ok Ok Ok, voy a ver el libro otra vez Por si acaso Oh no Venga religiosa Ok Ok, ahora sí le puedo hablar Falta una cosa en la cocina Pero es el libro Que yo sepa O sea, esta cosa es lo que ya leí Y siempre aparece como que Tengo que leerlo No sé por qué No sé si lo leo mal o algo Teniente Creo que descubrí qué pasó Ah, sí Cuenta, soy todo oídos Todo inició En la cocina Ay, no Creo que inició en el baño Pero me puse nervioso O tal vez no Ah Ah, es que se me olvidan las cosas Adelante El androide apuñaló a la víctima Entonces el androide intentaba defenderse, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? La víctima huyó a... Ah ¿A la sala? La sala Y trató de escapar del androide Ok, tiene sentido El androide asesinó a la víctima Con el cuchillo Ok Tu teoría no es tan ridicular Pero no nos dice a dónde se fue el androide El bat le causó daños Y perdió un poco de tirio ¿Que perdió qué? Tirio Lo llaman plasma azul Es el fluido que alimenta los biocomponentes androides Que se evapora y se hace completamente invisible en unas cuantas horas Pero apuesto a que tú aún lo distingues, ¿eh? Correcto Claro Ah, soy un puto dios entonces O sea, ni me acordaba de nada Y lo dije bien, parece A ver, tiene que estar por la cocina, ¿no? Porque ahí es donde le pegó O en el baño Porque habrá correo Ah, mira aquí hay Pero si hay plasma azul por todos lados Ok Se usó una escalera Ahí va a estar, ¿verdad? La silla Oye, oye, oye ¿Qué vas a hacer con esa silla? Revisaré algo, disculpe Voy a revisar algo Qué miedo, ¿no? Bueno, es que él es una droide, no tiene miedo Ayuda Me van a matar otra vez Qué miedo, muñeco ¿Qué miedo, muñeco? Sí, en su casa Ah, la mierda Con Chair Com900 Com Mon Com 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 A ver, supongo que yo estoy más entrenado que él Solo me estaba defendiendo Mira, yo simplemente Yo lo entiendo No, 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 como que no Era obvio, o sea, yo lo hubiera hecho O sea, es lo que yo hubiera hecho Amigo, me dedico a esto ¿Cómo que sapo? El 93% llegó a esto O sea, hay un 7% que llegó a otro lugar ¿Cómo? O sea, tal vez hay otro 7% que no le cayó bien El señor borracho y no lo quiso ayudar Y de mis amigos el 100% Es un procedimiento que tengo como 3 amigos que lo jugaron nada más Voy a ver Ah, no, tengo 2, 4, 6 amigos que lo jugaron Se supone Mira, Mari tiene 19 horas Vicky tiene 15 horas Nubia tiene 9 horas Karma, 2 horas con 2.9 Nimu, 19 minutos Y Cecilia, 13 minutos Bueno Solo mujeres, sí, de hecho De hecho, sí ¿Todd? La cena está lista Sí, sí, ya voy Sirve la comida Aquí está la comida Ok, caminamos para acá Ah, van a comer en la mesa como la gente normal Yo se lo hubiera servido aquí Esperamos para la mesa No había mucho en la cocina Hice lo que pude Ah, está rico Yo me voy, ¿no? Enciende la luz Qué triste que esté todo oscuro Yo, a mí no me gusta estar a oscuras ¡Enciende las luces! Pero si estoy yendo, viejo ¡No veo carajo! ¿Qué no viste que iba justo a descender las luces? David, graciosa Perdí mi empleo por los androides Y cuando necesito que se ocupen de esta maldita casa ¿Qué hago? Voy y contrato a un puto androide Qué ironía Claro, los androides son una puta maravilla Nunca se equivocan Nunca se cansan Nunca se enojan Son tan putamente perfectos Que me cagaron la vida ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu puto problema? Esta no es tu vida soñada, ¿eh? La niña no ha hecho una palabra ¿Piensas que esto es sencillo? En todo lo que va del juego ¿Crees que por mi culpa vivimos en esta cocina de mierda? ¿Y que por mi culpa se fue la puta de tu madre? A la mierda Deberías dejar de consumir drogas, Toad A veces me asustas, Toad O sí, estúpido, mírate La muy perra se fue sin decir nada La muy puta me abandonó por un simple costado de mierda ¿Tú tienes la culpa? Papi, no ¿Tú tienes la maldita culpa? Deja de matarlo Ahora vas a decir No, no puede ser lo que dice Regresa aquí Regresa aquí de inmediato Ella tiene la culpa Hace que es su culpa Te quedas ahí No te muevas para nada O te dejo peor que la última vez ¿Cómo que no? Ah, sí, de modo me pega Ya llegará mi momento Por ahora no Porque me va a querer pegar Pero ya llegará mi momento ¿Qué hago? Ay, no puedo Ok Bueno, no puedo cancelar Así que Y si puedo cancelar No supe cómo Ay, no Estoy clicando rápido Estoy clicando muy rápido Aparte, no lo va a hacer Porque yo soy el que la ayuda No, pues yo voy a proteger a Ale Pude haber sido feliz Haber tenido una familia Pero no Espera Hola Ahí viene Va a lastimarme Corre Escapa O te romperá Como la vez pasada Eh ¿Cómo correr? Gracias Hoy que se fue a su relaj Sangel MX ¿Te agradece mucho? Vendrás conmigo Todo es su culpa Todo es su maldita culpa Vuelvan aquí No, no, no No irán a ningún lado ¡Son míos! ¡No! Me equivocé ¡No! No, amigo Presioné la de él No, vuelva Deja de matarlo Por favor Por favor ¡Basta! ¡Alto! ¡Pero sí pasioné! Ok No, qué bueno soy Amigo, ¿qué estoy haciendo? ¡Corre! No, no, a la niña la salvo, ¿no? A mí me matan ¡Vámonos! ¡Vuelvan aquí! ¡Corre, corre! No sabe correr Está gordito ¡Vámonos! Ah, es justo Mira un autobús Bien ¿Te viste por el arma? Amigo La idea es que no piensen Que los androides son malos ¿Sabes? O sea Esto lo hago por los androides Me robaste a su hija No Porque hay Hay un motivo Muy bueno Por el cual la niña está Escapando conmigo Y la niña lo va a decir Si no lo dice Es una estúpida ¿Ok? Mira un 41% Hizo esto Y el 80% De mis amigos Hizo esto Para que vean Eso fue sin duda La fiesta más aburrida De los últimos 25 años Cada vez que voy a una Me pregunto a mí mismo ¿Qué diablos hago aquí? Odio las fiestas Y a todos los aprovechados Que van a ellas Bueno Es una oportunidad De conocer a quienes Admiran su trabajo Si, 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 si A nadie le importa El arte Lo único que les importa Es cuánta plata Les dejará Ven Tomemos un trago Tanto alboroto Me ha provocado Mucha sed A la mierda La voz que tiene Fumaba un poco El señor Whisky Solo Como siempre Por supuesto Bien Pero ya sabe Que opinaría el doctor Si Pues que me ves el culo Tengo la edad Para elegir mi medicamento Que grosero Que grosero Yo soy un simple robot Me suena la voz Del duende verde No, no Estoy seguro De que no Llama a la policía Policía de Detroit ¿Cuál es su emergencia? Hable el androide De Carl Manfred Avenida Lafayette 8941 Al volver a casa Vimos la luz encendida Tal vez alguien irrumpió Una patrulla va en camino Vayamos a ver Va a ser el hijo ¿Verdad? Yo voy primero Marcus no Iré contigo Ay Dios mío Señor Es un estorbo Usted tiene que entender Espera, espera, espera ¿Y si voy yo solo? Bueno Es que Yo sigo órdenes ¿Saben? Es que no quiero Quiero ir yo primero Porque el señor Le va a pegar o algo Leo ¿Qué estás haciendo? Como no me ayudas tú Me ayudo yo solo Es increíble Lo que algunos pagan Por esta mierda No lo toques Igual todos Me pertenecerán Tarde o temprano Tómalo como un adelanto De mi herencia Marcus Aléjalo de ahí Sácalo de aquí Leo no lo haga Más difícil Escucha a su padre Contra este sí Contra este la mierda Tiene que irse Ahora Siempre me dices Que me vaya ¿Qué pasa papá? ¿No estoy a la altura? ¿No soy perfecto Como esta puta cosa? ¡No más! ¡Vete! ¡Ahora mismo! ¡Anda, vete! ¿Qué lo haces especial, eh? ¿Qué tiene que yo no? ¡Déjalo en paz! Dame la opción De cerrarlo A ver Muestra qué puedes hacer Marcus No te defiendas ¿Entendido? No hagas nada Anda Golpéame ¿Qué esperas? ¿Te crees, hombre? ¡Actúa como uno! Lo que el viejo quiera ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres un puto? ¡Basta, Leo! ¡Basta! ¿Tienes miedo de pelear, perra de mierda? No, 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 no Es que el viejo se me está muriendo, amigo El viejo se le está dando un paro No hay un paro cardíaco ¡Ay, claro, claro! Olvide que no eres una persona de verdad Solo eres un inútil pedazo de plástico ¡No, Leo! ¡Déjalo tranquilo! Te voy a destruir Entonces quedaremos papá y yo Te voy ¿Qué es la vida? Leo ¡Oh, por Dios! ¡Leo! ¡Mi pequeño! ¡Canto! ¡Te destruirán, Marcus! ¡Debes irte! ¡Vete de aquí! ¡No te muevas, cabrón! Ni modo Se quedó solito el señor, ¿eh? A ver 51% ¡Ven! ¡Es normal lo que hice! ¡Es normal! ¡Es normal! Es que me dio coraje el señor ese ¿Lo mataste, Gil? A ver, no quería matarlo, quería empujarlo Pero pues se cayó mal ¿Cuánto estuviste en el ático? ¿Por qué no intentaste huir? ¡Dí algo con un demonio! ¿Qué acaso no es un androide? ¡Pódrete, me largo de aquí! ¡Qué pérdida de tiempo! Interrogar a una máquina No dirá nada jamás No estaría de más golpearlo un poco Después de todo No es humano Los androides no perciben dolor Solamente lo averiaría Y tampoco diría nada Los divergentes tienen una tendencia A la autodestrucción Cuando están en situaciones estresantes ¡Bien sabelo todo! ¿Qué debemos hacer? Quizá pueda interrogarlo ¡Ja, ja, ja! Déjenme, déjenme ir Sí No perdemos nada Adelante El sospechoso es todo tuyo Voy a caerle bien a este señor Te Gracias, Kike Por esos 27 meses ¡Para de! Ok Buenas noches Con Ter Ding Dong Primero lo analizamos Eh, hola ¿Cómo está PuckX? Gracias por los 16 mesazos Te agradeces Eh, daño que tiene el 2 Cosado por el bat de béisbol Ah, ahí sí se defendió Sangre seca Marca reiterada a lo largo de 16 meses Causado por cigarrillos ¿Qué más tienes? A ver Estoy llegando a 2030 Propiedad de Carlos Ortiz Y me falta eso ahí Señales de instalidad de software Probabilidad de autodestrucción baja Ok Vamos a hablar de heridas Estás maltratado ¿Lo hizo tu dueño? ¿Te golpeó? Ahora el nombrecito Mi nombre es Connor Cuéntame de ti ¿Cuál es el tuyo? Mmm No voy a hacerte daño Solo necesito hacerte unas preguntas Y así poder entender lo que pasó O sea, tiene que llegar a eso de ahí Ok Si no dices nada Analizaré a profundidad tu memoria No No, por favor Ok, tiene que llegar ahí a ese puntito La verdad Estrésate Quieren desensamblarte Y buscar los problemas en tus biocomponentes Es lo único que les queda Para entender lo que pasó ¿Por qué quisiste delatarme? ¿Por qué no me dejaste ahí nada más? Fui programado para cazar divergentes como tú Yo solo cumplí con mi misión No me quiero morir WTF Entonces confiesa No No puedo A ver Si no dices nada Ellos te desarmarán Para analizarte Pieza por pieza Ellos quieren destruirte ¿Entiendes eso? Si eso quieres No digas nada A fin de cuentas No es mi asunto Porque A quien están acusando No es a mí ¿Verdad? Si mantienes tu silencio No hay nada Con lo que te puedes dar Aquí estoy haciendo como que se estrese Pero Te desactivarán definitivamente Ahorita lo voy a desestresar un poquito Te matarán ¿Oíste bien? Lo harán Me torturaba todos los días Ok, ahí está Hacía todo lo que me decía Pero Siempre había algo malo Y un día Tomó un bat y comenzó a golpearme Por primera vez me sentí Asustado Tenía miedo de que me destruyera Tenía miedo de morir Oh my God Así que Tomé el cuchillo y lo apuñalé en el estómago Me sentí mejor Así que lo apuñalé una Y otra vez Hasta que cayó al piso Había sangre por todos lados Eh, ¿qué? ¿Por qué escribiste en la pared estoy vivo? Él siempre me decía que yo no era nada Oh Que solo era Un pedazo de plástico Tuve que escribirlo Porque él se equivocaba Ah, la estatuilla, ¿qué era? La escultura, la del baño Tú la hiciste, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa? Es una ofrenda Una ofrenda para ser salvado ¿Y la ofrenda de qué es? La escultura era una ofrenda ¿Una ofrenda para quién? Para RA-9 Solo RA-9 puede salvarnos ¿Qué? RA-9 Estaba escrito en la pared del baño ¿Qué significa? Ya llegará el día En que dejaremos de ser esclavos No ¿Quién dominará? No más amenazas No más humillación Nosotros seremos los amos RA-9 ¿Quién es RA-9? Quiero saber ¿Qué? Ya no me va a decir Bueno, le voy a preguntar Sobre el activador ¿Cuándo comenzaste a sentir emociones? Antes me golpeaba Y yo jamás decía nada Pero un día me di cuenta Que no era Justo Sentí Rabia Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Y supe lo que tenía que hacer ¿Por qué te escondiste en el ático? En lugar de escapar No sabía qué hacer No llega a ese punto Por primera vez No había nadie que me dijera Tenía miedo Y me escondí Bueno Terminé Esa es su confesión Al menos no puedo levantarme Chris, enciérralo Bien, vamos Déjenme en paz No me toquen Ay, no ¿Qué mierda haces? ¡Muévete! Tranquilo No haga eso Si se siente amenazado Se autodestruirá No te metas, ¿quieres? Ningún puto androide Va a decirme qué hacer No lo entienden Si se autodestruye No podremos investigar Te dije que cerraras la puta boca Chris, ¿vas a sacar a esta idiota o qué? Lo intento No puedo permitirlo Déjenlo tranquilo Ahora Te lo advertí, hijo de puta Ay, no, me han matado otra vez Es suficiente Ocúpate de tus asuntos, Hank Dije que ya es suficiente Ok, ok, ok ¡Mierda! Esta vez no te saldrás con la tuya ¡Mierda! Todo está en orden Ya pasó Nadie te va a hacer daño Por favor No lo toquen Dejen que lo siga fuera del cuarto Y no causará problemas La verdad está dentro Oh my god Espera, ¿le subió la inestabilidad del software a mi personaje? A la mierda Pero cuánto final No sé cómo se llama ¿Cuántas cosas, probabilidades ve aquí? A ver Un 64% Con vencer Eh, miren Eh, siempre elijo lo más popular No sé si eso me hace muy básico O lo que sea Pero pues Eh, yo estoy feliz con lo que yo elijo ¿Ok? Miren, mis amigos Un 20% No me molesta ser básico Gracias por usar voces Detroit Bien Última parada Espérame, ¿dormí? ¿Última parada? Sí, deben bajarse Despierta Debemos irnos Me levanto No, espera No, esperándole aquí Me quedan muy poquito tiempo No, elegí quedarnos aquí ¿Estarás bien? Encontraremos donde descansar Ah, no Elegí refugio, creo Ah, pero está muriendo la pobre Agárrala Agárrala Mira, yo creo que voy con esos Con esos policías Rápido, démonos prisa, Alice Pero déjeme ver Porque es que Mira, voy a hablar con ella Necesitemos desguardo ¿Sabe dónde podemos pasar la noche? Ok ¿Por qué parecían policías? No, incómodo Pero seguro No Muy incómodo Pero discreto Y No, muy incómodo Pero discreto Miren Una noche incómoda Pero discreta Es mejor Que dormir a gusto Pero como voy a apagar Con, no sé Con mi cerebro Me pueden Yo que sé Demandar o algo ¿Sabes? ¿Por qué no viene la estúpida? Alice está celada Estoy bien No tengo tanto frío Parecen perdidas No tenemos a dónde ir Sé de alguien Que puede ayudarlas Está al otro lado De la ciudad Necesitamos algo Para hoy Por eso vamos a dormir En ese lugar Inseguro Pero sé O sea Incómodo Pero seguro Vamos, Alice Gracias por usar Voces Detroit Ahora pueden A ver Ah, espera Va a ser en el coche ¿Qué es esto? Esperen Voy a investigar Voy a investigar Antes que se me muera La niña Una casa abandonada Al menos estaremos secas Cara No me gusta este lugar Lo sé Pero solo es por una noche Y nadie nos buscará aquí Encuentro corta alambre Aquí está el corta alambre Fue lo que vi ahorita Y prefiero una casa Porque el carro Se ve incómodo La casa abandonada Al menos es como Es una casa Se cubre la lluvia A la mierda ¿Pero cuántas cosas Quieres que haga? ¿Estás bien? Sí Es solo un rasguño No Me hice daño Me van a rastrear Al final me voy a encontrar Con el policía ¿Verdad? Y voy a tener que Ayudarme con el policía O algo así Va a pensar que soy la culpable Pero yo le voy a explicar todo La niña le va a explicar todo ¿Verdad? No me va a traicionar La puta Perdón, la niña Es como muy inútil ¿No? No hace nada Al menos las otras personas Dan ideas Bueno, entro por la puerta Ok, lo vea muy lógico Pero no Alice Alice ¿Quién me va a ayudar? ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Visitantes Ralph no quiere a los visitantes Podrían lastimarlo Solo es una niña No te hará daño ¿Una niña? No es una niña Igual que importa Tal vez quiera lastimar a Ralph Oye, también soy androide No tienes nada que temer Solo buscamos donde pasar la noche Las visitas son peligrosas Mira Dios mío Lo que le hicieron a Ralph Solo nos quedaremos esta noche Nos iremos mañana en la mañana Disculpen a Ralph Todavía se le dificulta controlarse a veces A veces el miedo le hace hacer cosas que lamentan Ralph le ha pasado muy mal ¿Por qué hablan de esa persona? Temé que los humanos vuelvan a atraparlo Pueden quedarse si quieren Ralph no les hará daño Vamos a confiar Solo esta noche Vamos Vengan Vengan, pasen Por aquí Ralph ha vivido aquí desde que escapó Nunca sale y nadie sabe que vive aquí A veces vienen humanos al escondite Pero Ralph se oculta hasta que se van A ver Vamos Pueden acomodarse aquí Ralph se irá a la otra habitación Quisiera quedarse con ustedes Pero está ocupado Está hecho mierda Solo es una noche, Alice Mañana habrá algo mejor Bien Veamos dónde dormirás Siéntate Encenderé el fuego A ver Por si acaso Para defenderme A ver A ver Pero yo no tengo que dormir Soy un androide Una fogatita Puedes ir a la cama Hice lo que pude No es mucho Pero estarás calientita Miren Quiero analizar la casa Pero me da miedo dejar a Ay, no Bueno, voy a ver Ah, miren Es lo mismo RAE 9 ¿Qué significa? Esos símbolos ¿Por qué los escribes? No lo sé No lo sé Espérame, estoy un poquito más en la casa O si me subo La voy a matar o algo No lo sé ¿También nada? No, ahora me bajo, está muerta la niña, no. Quiero revisar si la casa es como segura, ¿saben? ¿Por qué no me quería? ¿Por qué siempre estaba enojado conmigo? Yo quería una vida como la de las otras niñas. Tal vez hice algo mal, tal vez no fui tan buena, por eso siempre estaba enojado. Solo quería que fuéramos una familia. Solo quería que me quisiera. ¿Por qué no pudimos ser felices? No lo sé, Alex. No me dejarás, ¿verdad? Promete que nunca te irás. O sea, porque no lo van a hacer cuidar, yo sé de ustedes. Prometer, obvio. Te lo prometo. Estaremos juntas por siempre. ¿Por siempre? Por siempre. Hasta que me maten. Hasta que me maten. ¿Besar? ¿What the fuck? ¿Dulces sueños, Alex? Eh... Yo no quiero dormir. Amigo, hay un puto loco. Es que... Ah... ¿Le hace el saxito por ese premio? ¿Se le hace mucho? ¿Pero por qué dormir? Es un androide. No tiene sentido que duerma. No tiene. Va a amanecer muerta la niña. Ah, miren. Un 3% eligió lo de... Cuida la ley de la silla. Bueno. Un 20% de mis amigos. No está mal. A la mierda. Me tronó bien bonito la espalda. Bueno. Yo por hoy me despido, amigos. Por hoy. Eh... Supongo que se guarda, ¿no? Oigan. Esto se guarda. O sea, si lo dejo así... Ya para la próxima que juguemos... Ya se va a guardar. Está divertido. Pero si lo vamos a continuar. Miren. El plan es el siguiente. Eh... WTF? Ok. El plan es el siguiente. El martes seguramente esté en un eventito por ahí. Eh... No creo que dure tantísimo. Así que después del eventito pues le seguimos al Detroit. El miércoles. El miércoles voy a estar en otro eventito. Cuando termine. Le seguimos dando a Detroit. El jueves. Voy a hacerlo del server de... De zombies. Así que ahí no creo que le dé a Detroit. Y el viernes. Eh... Quiero jugar un jueguito. Pero pues después de ese jueguito. Eh... Con amigos. Eh... Puede que le demos al Detroit. O sea, al Detroit puede ser todos los días unas dos, tres horas. Y yo creo que unos... No sé. Una semana no lo acabamos. O antes. Depende porque... Yo tengo entendido que hay finales que... Que son muy buenos. Otro que no son muy buenos. Estoy siguiendo todo lo que yo quiero hacer. Porque pues al final de cuentas. Si hago todo lo que ustedes me dicen. Eh... Ustedes ya saben qué pasa. En... O sea... En el... O sea, ya saben creo que el... El... Todos los finales. Lo buscaron en YouTube o lo que sea. ¿Y de qué sirve tener un final bueno? Si el final no fue mío. ¿De qué sirve tener un final bueno? Si el final lo eligieron todos ustedes. Porque ustedes ya saben. Pues no. Pues entonces... Yo elijo las cosas... Eh... A como sé. ¿Por qué quise meterme a la casa? Porque Alice moría de frío. Y le ponía una hipotermia amigos. Y... Y es mejor arriesgarse ahí. Y... La verdad es que creí que el androide no podía... No... No dormía. Pero pues me dormí. Entonces ahí me van a matar a la niña. Me van a matar a la niña. Pero yo creí que me iba a quedar ahí cuidándola. ¿Sabes? Ahí como... Un cuchillito. O con el corta alambra. Ahí va. Va. subiós. Subiós. Un cuchillo... Sino.